Hola a todos, ¿realmente hay un cambio climático o es simplemente una percepción? Hay muchísimas opiniones pero hay unos datos reales que se pueden medir y se pueden contrastar y se pueden buscar históricamente. Es importante analizar esto porque nos va a decir qué es lo que va a pasar con el clima en 2021 y en los próximos años y sobre todo un detalle que se nos ha bombardeado continuamente. Si cambiamos nuestro comportamiento seremos capaces de detener el recalentamiento global del planeta Tierra. Si quieres saber si realmente nosotros como humanidad cambiando nuestro comportamiento podemos cambiar la tendencia de calentamiento global del planeta o sin embargo hagamos lo que hagamos parece que esto no va a variar. Si quieres saber la respuesta te invito a que veas este vídeo. El planeta se calienta progresivamente. Eso es un hecho. Los datos están. Pero si hacemos una recapitulación de qué es lo que ha pasado sobre todo en un año tan absurdo, tan abstracto, tan extraño como ha sido 2020, los datos nos van a aclarar muchísimas cosas. Os invito a que veáis esta gráfica. Si vemos la gráfica de los apagones en los Estados Unidos en los últimos 20 años hemos visto que se disparan progresivamente casi órdenes de magnitud en los últimos años y esto además es debido a la inclemencia climatológica, a los eventos, a las catástrofes climáticas. Eso en mayor grado. Ha habido otra serie de eventos que han motivado los apagones pero todo lo que se está viendo últimamente en su mayor parte son por alteración climática. Y esto ya nos da un dato de muchísimo interés. Si queremos saber lo que va a pasar en 2021 y en los próximos años lo que va a suceder tiene mucho que ver con el entendimiento de lo que ha pasado. Y para ello tenemos que saber exactamente recapitular por ejemplo lo que ha sucedido en el último año. Si hacemos una recapitulación básica, 2020 ha sido un año absolutamente anómalo para casi todo. Desde temperatura extrema, en calor y en frío, así como un aumento significativo de ciclones, lluvias torrenciales y nevadas. Si hacemos memoria de lo que ha sucedido en el mundo y especialmente en Europa, por enumerar algunos casos, incendio y calor extremo en Siberia, 10 grados sobre la máxima habitual, siendo el Ártico la zona que más se ha calentado de todo el planeta. Por otro lado inundaciones en el Mediterráneo, hasta 400 litros por metro cuadrado. Para el que no sepa si esto es mucho o es poco, para hacernos una idea, es lo máximo recogido en los últimos 100 años. Calima extrema, que borró del mapa las Islas Canarias. También en los últimos 50 años no se ha visto tormentas de arena del Sahara tan intensas como esta. Tsunami atmosférico en la isla de Mallorca, también en el Mediterráneo, dos tormentas solares significativas y otras muchas de menor intensidad, que a priori no tenían ninguna relación con los huracanes, pero lo cierto es que se registró un récord histórico de 30 huracanes con nombre propio. 30 huracanes, récord histórico absoluto de huracanes durante un año. Los dos más conocidos fueron Marco y Laura, que nacieron justo 24 horas tras la primera tormenta solar. A todo esto, un aumento de la actividad sísmica y volcánica significativo, con una reactivación del anillo de fuego, llegando a registrarse en más de 50 volcanes activos a la vez en un plazo inferior a 48 horas en plena pandemia. Por otra parte, es importante señalar la deriva del polo norte de 145 metros por día, así como la división de este en 45 kilómetros. El planeta ahora mismo tiene dos polos norte magnéticos a la vez y una disminución de la intensidad del campo en el centro de África y el centro del Atlántico. Esta disminución es realmente preocupante, por lo que supone para la protección frente a eyecciones solares y radiación planetaria. No hemos tenido invierno, siendo dos grados más cálidos que en 2019. Sin embargo, hemos experimentado las temperaturas más frías y posteriormente la mayor nevada del último 70 años, la simpática Filomena. Se batieron récord de frío y calor a la vez, otra paradoja absurda. Exactamente el mismo día, el 2 de enero de 2020, se consiguieron menos 66 grados en Groenlandia y 19 grados el mismo día en Noruega. El clima se va calentando progresivamente hasta el punto que aparecen fenómenos no conocidos como los medicanes, huracanes en pleno Mediterráneo. Por la canes e inundaciones. El verano es la estación que más se está viendo afectada por el cambio climático y dura unas cinco semanas más que en los años 80. No en vano se ha visto la aparición de ciclogénesis explosiva no solamente a lo largo del verano, sino adentrando en el invierno, con borrascas como Gloria, Alex o Miguel que llegaron a provocar olas de hasta 14,7 metros en la costa levantina. Un récord jamás registrado en la historia. Otra muestra del cambio es que Venecia se ha hundido bajo el agua unas 60 veces este 2020, 50 veces más que las 10 habituales hace unos cinco años y concretamente en 2020 tuvo la peor inundación desde los años 1966. Los estudios científicos relacionan todos estos problemas y sobre todo los huracanes con el calentamiento del océano atlántico. Esto justifica totalmente y se correlaciona con la gráfica del principio, esa que decía que los apagones de luz en Estados Unidos se han multiplicado y son fundamentalmente debido a alteraciones climáticas graves. Lo más llamativo, lo más llamativo, lo más importante de todo esto es que este empeoramiento progresivo no ha abandonado ni se ha desviado un ápice de su tendencia a pesar de habernos recluido el planeta entero como jamás lo había hecho en el último siglo bajando los niveles de emisión a mínimos históricos, mínimos históricos que no se van a repetir de ninguna forma por mayor celeridad a la que se pretende realizar el cambio de energías fósiles a energías renovables y que ha servido absolutamente de nada en el sentido de frenar el implemento de la temperatura a nivel planetario. Mi conclusión en este sentido es muy clara, las energías que gobiernan este planeta lo hacen con o sin permiso de la humanidad. Posiblemente son cíclicas y van a más y los fenómenos naturales se han ido haciendo cada vez más intensos, violentos, frecuentes y devastadores a pesar de que la contaminación se haya reducido hasta donde nadie podía imaginar justo antes de la pandemia. Quizá hemos llegado tarde y si realmente llegamos tarde lo vamos a ver en el comportamiento climático de los próximos años incluso en este que promete ser 2021 en este sentido peor que 2020. En resumen nuestro planeta tiene un comportamiento climático y geológico cíclico donde posiblemente la raza humana ha podido variar sustancialmente algunos procesos pero en definitiva va a ser incapaz de cambiar y mucho menos invertir un proceso como el calentamiento global que está instaurado y va progresivamente avanzando. Con ello con los datos actuales y con lo que sabemos hasta el momento podemos intuir que los cambios meteorológicos van a ir a más serán más radicales más violentos y mucho más frecuente. Espero que el vídeo haya resultado interesante si es así por favor darle a me gusta compartirlo en las redes sociales os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo